Un agradecimiento muy especial para Claudia Dávalos del staff de Geritage por el peinado de todas las semanas. De paso contarles que durante este mes de julio el brushing queratínico tiene un costo de 130 pesos y que han incorporado el servicio de masajes capilares y también reciben todas las tarjetas de crédito. Seguimos presentando moda en Simplemente Corrientes. Conjuntos urbanos, tendencias clásicas y líneas muy actuales se abren paso en esta presentación de moda que ofrece una impronta por demás femenina. Y hablando de conjuntos clásicos, nada como el pantalón de cordero y el twin set. Siempre están vigentes, da gusto comprarlos porque pueden usarse temporada tras temporada y son súper combinables. Para esta ocasión, Mariela Gauna lleva como prenda de abrigo un excelente cardigan largo con guardas incaicas en un composé de marrones. En imágenes, Francesca Valentinotti desfilando una linda combinación de rosas y grises. El pantalón es un clásico de jean de corte recto y amalgama, en tonalidad, con el doble cuello tejido. La polera y el cardigan, este último en promoción, son de la línea Vanlon, un hilado de una suavidad única al tacto, de gran calidez y confort. Los fríos de los últimos días indican que este sacón de velour puede ser suyo. Es suave, abrigado y de textura ultra liviana. Es de doble abotonadura y cuello importante. El conjunto que lleva debajo se distingue por su elegancia y sobriedad. Vanlon y lurex para el delicado cardigan, que se luce con la gargantilla de plata y dije de cruz, y Sarabasic para el pantalón negro. En la última pasada se visualiza un chaleco simil piel, muy tentador en tonalidad visón. El conjunto se armó con una composición de marrones y camel, y se traduce en una chaqueta corta de pana, pantalón de gabardina, con finas rayitas al tono, y polera de dralon. ¡Suscríbete al canal!